Gracias a mí, Señor, gracias a mí, Señor, en el día mi alma, es que me de ti. Gracias a mí, Señor, gracias a mí, Señor, en el día mi alma, es que me de ti. Gracias a mí, Señor, gracias a mí, Señor, en el día mi alma, es que me de ti. Amén. Amén. Amén.